El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Seguridad promueve el fortalecimiento de la convivencia social de las familias hondureñas durante la Semana Santa con el desarrollo de actividades artísticas y culturales sumadas a la tradición religiosa contenidas en el programa Recreo Verano 2018 en su quinta edición. Es una iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández que realizamos por quinto año consecutivo, pero que nos sumamos cada día con más actividades, con más actores que vienen a ser voluntariado para poder promover de mucha mejor manera. A nivel nacional en nuestros 18 departamentos tendremos cines comunitarios. Usted podrá también acercarse a una recreo vía de verano en el cual vamos a tener piscinas, vamos a tener juegos tradicionales, concursos, clases de zumba gratuitas y en fin un sinnúmero de acciones que suman a fomentar la convivencia familiar porque vamos a tener áreas para cada uno de los miembros de la familia. Bajo el lineamiento Cultura de Paz, Convivencia Ciudadana y Derechos Humanos, un voluntariado de jóvenes pertenecientes a redes comunitarias de prevención junto a los gobiernos departamentales y municipales realizarán eventos de sano entretenimiento a nivel nacional. Vamos a innovar con una vía de recreo verano. Usted puede ir a la vía olímpica de Tegucigalpa, así como nos acompañó a la vía navideña. Ahora acompáñenos a esta vía de recreo verano a partir del miércoles con actividades permanentes hasta el día domingo. Las recreovías, cines comunitarios, instalación de piscinas, concursos artísticos, deportivos y convivios familiares se disfrutarán en los espacios públicos habilitados en el país por el Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia a partir de este sábado 24 de marzo y hasta el 1 de abril de 2018. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Jorge Torres.